Bueno, soy de Juvenistía Primera Sección del municipio de Tila, Chiapas. Estamos ubicados en la zona baja de Tila. Entonces, soy miembro del poder de la resistencia civil adherente a otra campaña. Pues tenemos problemas sobre el drenaje que se pretende iniciar la construcción en la Juvenistía Segunda Sección, donde nosotros como miembros de la resistencia civil y toda la comunidad que habitamos aquí en Juvenistía Primera Sección no estamos de acuerdo porque sabemos muy bien que el agua que pasa aquí en la comunidad se va a contaminar porque el drenaje que se pretende construir se va a desembocar en este arroyo donde vivimos, pasa dentro de la comunidad y la comunidad de Juvenistía Segunda Sección pues están haciendo porque ayer primeramente entró la máquina para hacer la construcción. Pues nosotros como comunidad de Juvenistía Primera Sección no permitimos el paso de esta máquina. ¿Por qué? Porque ya anteriormente tenemos hecho tres oficios dirigiéndonos al gobernador del Estado, al presente municipal y por último a la denuncia pública. Por esa razón pues la misma comunidad y las autoridades oficiales de Juvenistía Primera Sección y todos los habitantes estamos en contra y nosotros no vamos a permitir que se construya porque como pueblo indígena tenemos el derecho de defender nuestra tierra y territorio porque es de nosotros. No es del gobierno y tampoco no es de nadie, sino que todos somos el dueño. Todos pertenemos a este ejido. No solamente Juvenistía Primera Sección será contaminado, sino que donde recorre el arroyo, el río, se desemboca hasta el río Paso Chinal, contaminan, el rancho Castaño, este ejido Pancho Corosil, Paso Chinal, Emiliano Zapata, son las que contaminan el agua cuando lo construye el drenaje. Y toda la gente de Juvenistía Primera Sección llegan a bañar en ese arroyo. No tienen otro agua donde pueden tomar y donde pueden asear, hacer el aseo personal, lavar la ropa, la ropa, todo. Pues entonces ahorita nosotros en ese arroyo donde lo quieren contaminar, pues lo agarramos de los peces, toman el agua, nos bañamos, todos hacemos el aseo personal y todos, pues, si se contamina ese agua, pues habría una, sería un brote de enfermedades, podría haber contaminación del agua, de todo. Pues entonces es la inconformidad que tenemos, pues, ojalá que el gobierno, pues, escuche la voz del fuego, escuche, este, la voz de las comunidades, porque el pueblo es el que debe dar, este, la solución, porque el comisario de Jidal está de acuerdo que se haga esta obra. Es el mismo que fue allá en Tuxta Gutiérrez a solicitar para que se haga esta construcción, pues, pretende el gobierno, el comisario de Jidal quiere hacer un diálogo entre las comunidades de Juanistía Primera Sección y Juanistía Segunda Sección para que se solucione este problema, porque lo de Juanistía Segunda Sección, pues, ha habido un poco de rumores de que el dueño de la parcela lo quieren desalojar de su comunidad porque, por no querer dejar su parcela, por no dar el permiso. Por esa misma razón, pues, yo creo que así, allí se está violentando el derecho de cada ejidatario, porque aquí todos somos hijos de ejidatarios y todos tenemos el derecho a la defensa de la tierra, el territorio, porque aquí nacimos, aquí vivimos y debemos ser respetados como seres humanos ante los derechos y los pueblos indígenas. ¡Lol!